¡Documentos! ¡Piedad documentos! ¡Vamos a poner un poquito de silencio! Por favor, ¿ya? Documentos... Yo no tengo documentos, señor. Yo tengo lápidas. ¡Venga, tía Tres! ¡Todos patas putas! ¡Nadie te compra, carajo! ¡Sue el problema! ¿Cuándo está este Chipetín? ¡Un sol! ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Ah? ¿Cuál es plata yo resiste? ¡No, tía! ¡A mí no me... ¡Que la tía es más rata! ¡Oye, esta es la plata que estaba acá! ¡Cuatro! ¡Van! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¿Está bien o no? ¡Ya! ¿Cuánto es? ¡Dose! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está un sol! ¡Pero! ¡Ya he agarrado diez! ¡Ah! ¡Si yo he agarrado tus dos soles! ¡Oh, abuelita! ¡Tú te hacen marihuana! ¿Qué pasa? ¿Para eso fumar? ¡Busca ahí ven tus dos... ¡Ahí están tus dos en la cabeza! ¡Van acá acá! ¡Oye, esos son otros! ¡O sea que yo tengo la intención de comprarle! ¡Y me acusan de ladrón! ¡Ya! ¡No quiero ni mío! ¡Bueno, para la culpa! ¡Ya! Te voy a pagar tus diez, abuelita, ¿ya? ¡Ya! ¡La culpa! ¡La culpa! ¿Dónde está el...? ¡Pásame el casquito que está ahí! ¡El casquito, el casco! ¡Ya tía! ¡Ahí está! ¡Lo diez! ¡No me pago con lo que... ¡Está contando! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Para que después no hay...! ¡A ver! ¡Voy vamos a contar! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Nueve de cuatro! ¡Sigue cinco, ¿no? ¡Ya cinco! ¡Seis de seis! ¡Puta! ¡Ya me olvidé! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí está bolita! ¡Camborino a la fama te regala! ¡Cinco mil vintis! ¿Está bien? ¡Completo! ¡No será falso! ¡O sea! ¡Le pago y... ¡No será falso! ¡A mí no me mueve eso! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Ya con esto me compro mis patines! ¡Mis patines de Soy Luna! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Está huevón! ¡Este huevón creo que está virolo! ¡Está bien abuelita! ¡No te voy a... ¡Somos calles! ¡Abuelita! ¿Cómo te va a... ¡Claro! ¡Está súper bueno! ¡Ya! ¡Ya abuelita ya! ¡Ana descansa un ratito por afuera! ¡Ana descansa un ratito por afuera! ¡Luego regresa ya! ¡Va en... De rato en rato este... ¡Mójate! ¡No te vayas a secar! ¡Ya abuelita ya! ¡Ya! 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 ¡Los primeros 10 niños que levanten la mano! ¡No le doy ni miércoles! ¡No más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! A ver... pero el niño que tiene que... si va a salir tiene que bailar, ¿ah? Si no, lo recibe. Y a ver... ¿Quién va a bailar? ¡Pane su sueto! ¡El primer chupetín! A ver el primer valiente! ¡Ahí está el valiente! ¿Cómo te llamas hijo? ¡Playenio Sué! ¡Ah! ¡Playenio Sué! ¡Fuerte! ¡Playenio Sué! ¿Cuántos años tienes? Cinco ¿Estás en el colegio ya? A ver, estamos mirando ya la cama, hijito Vamos a hacer una pregunta de Jardín Mira, qué fácil, a ver, hijito ¿Dónde están situadas las siete esferas del tracón? Pasa esa sentencia Toma, hijito Tú, Chupetín, este ¿No hay música de trampolín? ¡Mírate, niño! Este niño, Claude el Agustino Trampolín Ya, otro niño que quiere bailar A ver, rapidito A ver ¡Ah, no ha bailado! Ven, ven, hijito, no has bailado, hijo, ven Hijito, ven Ya, ya no quiere bailar ya Ya, rapidito, a ver Otro niño Otro niño ¡Otro niño! Ven, mamita, ven Ven, mamita Ven, ahí está Mira la niñita ¿Quieres bailar? Sí Ya, ¿cómo te llamas? Valentina Bonito Valentina Mira ¿Quién te compró tu bota? ¿Tu mamá o tu papá? Mi papá Muy bonito ¿Y quién te compró tu ropita? ¿Tu mamá o tu papá? Mi mamá Muy bonito ¿Y quién saca la vuelta? ¿Tu mamá o tu papá? Mi mamá Dice Dice que los borrachos y los niños dicen la verdad Ponle la música para la niña que baile Ahí está Va a bailar, va a bailar Bonitos pasos, ¿ah? ¿Ah? Papá Bonito has bailado, Valentina Anda, mamitana Bonito has bailado esos pasos extraordinarios Esos quiebres, ¿ah? Maraviosos, de verdad A ver Otro niño Repidito A ver, ¿dónde está? Ahí está Mira los niñitos La mamá la que quiere el chupetín, creo Ya Lleva, lléva Toma Toma su chupetín ¿Estás contenta? Sí, saludos Ay, contenta Gracias por chupetín A ver, otro Otro mío Otro mío Pero vas a bailar Ya Y te llevas otro chupetín, ¿ya? Listo, ahora sí Suelta la música Este muchacho sí, ¿ah? Suelta el toto igual ¿Ah? ¿Criti? ¿Criti, criti? Ay, no tienes el creepy creepy ¿Ah? Ya tienes celular por la pura zona Ya ¿Vas a cantar? Ya, hijito, ven Va a cantar El niño es artista Ahí, hijito Trampolito, la fama Vamos a prestar nuestros nuevos valores Va a cantar el niño Va, hijito, canta Me gustó el coro, hijito Toma tu chupetín ¿Cómo dices? Ya, esto vamos a repartir a otro niño Ya, tome, hijito, toma Así nomás ya Toma, tome, hijito Toma, peón, me regaña Ahí está el otro Ahí, ahí ellos andan juntos Son una banda Ya, otro, hijito, por acá Ven, hijito, ven ¿Ah? Ya Ya Ahora sí Viene el choucito, ¿ya? Un aplausito, señores Para empezar el choucito Pero fuerte Ahora voy a hacerlo con el señor A Ven, hijo, ven Vamos a hacerlo, ¿ya? Ahí está Entonces un aplausito Pues, señores, fuerte Para empezar ¿Estás con sueño, hijo? No, estoy Ya, escúchame Vamos a trabajar un rápido, rápido Porque después viene tu nave, ¿ya? Sí, sí Si tu nave viene a recogerlo A las dos y media A una de la mañana Tú vas a ver una luz Que aparece por el fondo Se cuadra acá la luz Y baja Una luz Por mi santa madre Lo recoge Lo chupa como es ray Como mocos Se lo lleva Por mi madre Él se va en la B, ¿no? Son rutas Puede ser la A Y se va en la D ¿Ah? Va en la D Ah, en la D Te dejito ya Vamos a trabajar Mira, vamos a hacer Un show bonito Más o menos de 20, 25 minutos Y después Vine la venta de los turrones Ya tú sabes, ¿no? Así es Listo Escúchame, yo voy a ser La chica más rica Encercada de Lima Ya Ya Pero me voy a poner los pechos Un ratito que estoy acá Este... Ya Desfechada Claro Una chica desfechada No me gusta A mí me gusta una chica Que tenga pechos Me completito Los pechos son muy importantes Tú tenías unos pechos Como una niña de 15 años No, 18, dígase ¿Qué es? La chica de 18 Era virgen Por eso 15 años O sea, quiere decir Que la chica de 18 Ya no son virgen Documentos Yo, claro, se te sospechoso No, no te vienes Venía, no Una chica de 15 años O rica de rica 17 era Ya 17 Ya, 17 17 tenía 17 17 Hoy, ¿tú cuánto caminabas? Era virgen, ¿ve? ¿Cuándo? Ni una aguja pasaba por ahí Me escaldaba cuando caminaba Claro Claro, pero Hoy, tú tan virgen eras, que cuando orinabas, llorabas. Estaba mal de la próstata. No ves que una mujer tiene próstata. Ya, escúchame. Yo voy a pasar y tú me vas a enamorar. Ya, agárralo. Claro, claro. Vamos a buscar una carterita. Una carterita. Ya, ahí. Una carterita para una señorita. No. Lumita, no te carates. Ya, ella todavía. Hoy, China, ¿también viste la cartera? Claro, claro. Nada, ¿no? Nada. El cabrón para tener género y todo eso. Ya. Mejorito, pasa tú. Pasa, yo voy a ser. Señores, señores. Los que ya se van a retirar, por favor, háganlo ya. ¿Sí? Por favor, para trabajar tranquilos. Que la gente cuando ya empieza a moverse, ya también a nosotros nos inquieta. Ya me dan ganas de vender. Sí, amiguitos, ¿ya? Los que se van a retirar, vayan ya. Por favor. Para que el público que está recientemente llegando, el público quiere ingresar. Voy a decir, quiere reírse. Quiere sentarse donde tú estás. De repente tú ya estabas hace rato, ya no estás sin copo, ya gastaste. De repente no quieres seguir gastando más rato, ya. Dame espacio a otra persona para que se puedan sentar. Sí, claro, mejor, mejor, cambiamos. Si se van a borrita sería mejor porque ahí sería un gran batido y ahí estaría como 40. Ahí está, la siguiente. 5 los niños no se van. ¿Nadie más? Ahí está. Está saliendo el público. Despacio, despacio, por favor. Ah, bien, que se se va, que cambien el público. Lo más importante es venir a trabajar. Tintín. Tintín. Igual, mira, salen dos, llegan cuatro. Si se van cuatro, vienen ocho. Si se van ocho, vienen dieciséis. Si se van dieciséis, vienen... Soy... Tranquil, no. Tintín dieciséis. Oye, se te siente, ¿qué quieres estar hablando con Toledo? No hay que estar con su seguridad atrás. Ya, listo, ¿no? Nadie más, nadie más se va a retirar, ¿no? Ya, ahora sí Ya, señores Vamos a continuar ahora sí, ¿ya? Un aplausito para que el público se pueda Listo, ¿ya? Rejolito Señores, yo tengo que vender mi turrón, sí o sí ¿Está bien? Porque presiento que la gente se va a alargar No voy a vender, tranquilo Respiren, inhalen, exhalen Solamente que voy a trabajar, sí Pero mientras voy trabajando Voy a mandar a mi amigo para que venga Porque si no, me van abandonando Quedamos solos Ahora voy a trabajar con el señor Huácatelab Y él también sabe comer, ¿me entiendes? Ya, él va vendiendo Nosotros vamos haciendo el show Cosa que así te ríes y vas comiendo Comes, te ríes, te atoras Y mueres de una vez ¿Ya? Chacolito, te encargo mi producto Pobrecito que no lo permite ¿Ya? Por favor Mare una cosa especial, chiquito Marca el precio que es por persona Y de paso La gente se divierte Y eso no debe parar Si no pagan, yo paro La gente ya sabe cuánto está Ya Arranca por la fuertita ¿Qué puede? No, no, no Arranca por la cruz Por arriba, arranca Vanzas así Vas redondeando Entras por, ¿no? Por caja de agua Por ahí Sales por hacho Entras por palacio Y terminas acá ¿Ya? Dificio Pasa pues animal Uno por uno ¿Ya listo? Yo era la chica bien mamacita ¿Ya? Rito Agarrá Raba Rica de rica Raba Raba Rito, pasa rápido ¿Ya? Por favor Ya Vamos a empezar el show ¿Ya? Pasa chinita Yo te voy a enamorar Ya Silencio en el estudio Señora ¿Tú no estás para allá? ¿O has robado? ¿Cómo lo vas? ¡Para la chica! Está ahí Está ahí Pasa chino Yo te enamoro Ya Ya Yo estaba acá En mi cojo Tú te vas en el paradero Babin Yo llevo al paradero O yo paso Y tú me Eres un pirogo Puedes Y estoy tipo galán ¿Ya? ¡Listo! Cámara 1 Michael Grabando por favor Luces aquí Luces a la izquierda Terry Luces al medio Por favor George Aquí grabé a mí Michael Junior Esto lo borran Que no salga por favor ¿Sí? Ten siete llaves Listo Hijito ¿Cuándo vas atrás? Más atrás Porque por acá Vamos a caminar Más atrás Ya Ahí no más Trata de derretirte Y desaparecer Listo 3, 2, 1 Voy a pasar Yo paso Servicio Paso, paso Más atrás Más atrás Más atrás ¿Lo has hecho ahí? Ya te digo ¡Acción! Imposible Póngalo O puedes concentrarte En el espectáculo Concentrarte En el espectáculo Conciéntate Que voy a pasar Yo voy a pasar caminando Y tú me enamoras Tú eres un galán Tú eras piedrón ¿Qué pedrón? Eras un rocón ¿Qué rocón? Eras hormigón Ya, ya Uno Dos Llegadas Tres Paso Ya, estaba cruzando Ya Tú eres rico Tú eres mejor Que la chica Que estaba a tu costa Por si acaso Yo era profesional Yo era profesional Yo era doctora Era doctora Abogada Abogada Arquitecta Arquitecta Enfermera Enfermera Policía Policía Secretaria Secretaria Psicóloga Psicóloga Es puta Don Osisi también Ahí ganaba más Por si acaso Era dentista también Pongo puentes Columnas Pazapatas Todo algo Ya A ver esto Tiene solución A qué sobra Ya Ahora sí Voy a cruzo Cruzo Venga de oreja Conmigo Si quieres Hablas Conmigo Conmigo Si quieres Hablas Conmigo Conmigo En el espectáculo Párate acá Acá está parado Yo paso Yo paso Y tú me das Una silvadita Ahí me silvas Con un beso Con un beso Con un beso Que salga Que salga clarito Acción Uy mira Eso es que yo más peladito Un beso Un beso Un beso Y me das Chaco Lle Estroso Ay, ay, pelarita. Ay, 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 mamie. O sea, yo por la cura estoy pasando imbécil. Tienes que enamorarme a mí. Me diga Marbona, ahí vienes tú. De nuevo, de nuevo, vamos. Acción, acción. Uy, mira esa chica, mira esos ojitos, ojitos de alcancía tienen. Uy, uy, uy. Espérate que nos metan mi espada de orgullo. Ey, mami. Ey, señorita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Documentos. No, tú me echó caso, tú sospechoso, ¿no? Así que tú paras así, tú paras a asustando a toda la gente que va para verlo. ¿Puedes, no, cabrón? ¿Ah? Ah, tú eres pecausa, tú eres pecausa, ¿no? Somos el grupo terna causa, que estábamos buscando hace 300 años. Así que eres sumo causa, ¿ah? Tú eres pecausa, tú eres pecausa. Tranquilo, chupacabra, tranquilo. No, ¿no? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¡Pasen, pecuentro! ¡Pasen, pecuentro! ¡Pasen, pecuentro! ¡Pasen, pecuentro! ¡Uy, mam! ¡Uy, te pide! ¡Va, te envidia de teléfono! ¡Peca, mamá, que pase! ¡Ey! ¡Hala, rompecuello! ¡Hala, pa! Un ratito, ven ¿Me puedes explicar o explica a la gente ¿Qué es rompecuello? A ver Yo recién he escuchado eso de rompecuello Explícanos, culturízanos Ya imagínate Ay, 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 ay A hacer rompecuello, esa va a ir ¿Qué es rompecuello? ¿Lo pasa? ¿Lo hacemos? ¿Lo ha roto? ¿Eso es rompecuello? ¿O cómo es? No lo entiendo, pues ¿Qué cosa es? No lo entiendes Ahora, ¿tí está en cuenta? Te voy a enseñar que me voy a enseñar ¿Dónde vas a enamorar o no? Te estoy enamorando, pecado, señor ¿Qué estoy diciendo? Te enseño a enamorar ¿Qué pasa? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Ahora sí, ya Uy, uy, mira No tenía 18, no tenía 18 Venga, 40, 40 ¿40? Uy No tenía 18, 20 años, 20 años Ya 20, 20 Oye, me iba Escúchame, estaba buscando al Señor de los Milagros, ¿ya? Porque viva la procesión. ¡Que a ese amigo le voy a preguntar! Pase, ¿qué hago? Yo estoy parado acá, te voy a enamorar. Pase, ¿sabes lo que pasa a este muchacho? Que es débil, ve una germa y ya, sexita ya. No para de mirar a la señorita, ¡concéntrate, párate acá y trabaja acá! ¡Dime si vas a trabajar sí o no! ¡Todo se fue baboso! ¡Pero qué, pero qué! ¡Ah! Yo tengo mi esposa. La voy a llamar a causa que esposa, ¿eh? La voy a llamar, la fiel no la voy a llamar. Tú me pones bien, o sea... No, no, la voy a llamar porque está bien concentrada, ¿viste? Cuando ve mujeres, se les sale hasta por las orejas. ¿Te lo voy a pasar ya? No, 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 no. No, así no me voy a controlar. Aló, ¿cómo estás señora... Ana Rey, ¿qué tal? Acá está, está mirando, está mirando chicas, ¿sabes? Ya, ya, ahí se lo pasamos. Ya está, concéntrate a tu hijo, ¿ya? Concéntrate, ahora sí. Sin micrófono, ¿ya? Porque el micrófono te excita. ¿Cómo va con la venta? Sí, ¿para qué están pagando, chinos, vales un oro? Muy bien, prejolito, eso es lo máximo, carajo. ¿Pero es prejolito o toledo? O iba a lo que creo. ¡Quietate! Ahora sí, ¿ah? Paso y me enamoras. Estaba buscando una procesión, ¿ya? Ay, ahí está el amigo, él debe saber porque él lo conoce. Señor Lucifer, ¿sabe dónde es el señor? El señor. Que no es su casa, pero no. Oiga. ¡Sí! ¡Sí! ¡A usted lo conozco! ¡Ay, sí! ¡A usted lo conozco! ¡Ay, sí! ¿Qué se ha visto? ¡Lo he visto! ¿En dónde? ¡En mi guate flotando! No, sino que... Cuidado que hacemos otra marcha, imbécil. Mira, estúpido. No vas a pensar que porque sea una chica, ya, me ves inocente, no sé defenderme, por si acaso. No, 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 no. Se va a defender mi imbécil, idiota, ¿ya? Para eso estudio y trabajo, mi padre me va a educación, para ellos se va a defender mi imbécil, ¿ya? No, 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 no. Idiota. Practico las artes marciales, imbécil. Sé box, tarado. ¿Ya? Idiota. Ay, amigo, ay, amigo. Otro más, otro más. Usted no me... Usted no me conoce, nomás le digo. Nomás no me conoce. Mira, yo he visto la violencia, pero si usted sigue así... Sí, yo he visto la violencia. Mira que me ha caído la rayita. Uhhh... 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 ¡Aplausos! 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 Sí, ahora sí voy a empezar. Es más, está esperando mi taxi. ¡Ya! ¡Taxi! 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 ¡Ay no se ha chocado feo! ¡Taxi! 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 Sí, amiguito, discúlse. ¿Va para allá? ¡Ah, yo voy para allá! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Oiga, taxi! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡No, avión voy! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡No, avión voy! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Ay! ¡La basura! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡El bozal póngase! ¡Taxi! ¡No, avión voy! ¡La policía, la policía! ¡Taxi! ¡La policía, la policía! ¡Taxi! ¡No, avión! ¡Ay! ¡Ey! Un ratito. ¿Quién te ha dicho que este es de policía, hijo? Sienta un poquito, sienta. Tu intención está bien, hijo, pero sienta. Ya. ¿Ah? Hay un policía aquí, hay una señorita, muchas gracias. ¿Qué quieres tú, señorita? Ya te lo siento ya. ¡Ahora! 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 Ya, ya se sienta un amigo, por favor. ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ahora! 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 ¡Te transforma! ¡Pfff! ¡Grimbo, joder! ¡Preséntate! ¿Qué tal tú eres su tipo? ¡Muchas! ¡Pensá! 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 ¡Pensá, boludo! ¡Pensá! ¡De repente esa mujer es la mujer de tu vida, ¿viste? Vete, vete, che Y si no es Y si no es, le pones una recarga de vete Acá, baboso Con tal que tenga contacto es normal Ah, mira, tiene su chiclecito Ahí está, anda, pues baboso Presenta Es un imbécil Mira, baboso, mira Señorita, buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto Lo voy a presentar a mi perro Vete, vete, vete Ya, mira Este es el peor que daría Ya, ya viste, ya está Ya te cuento Ya te presentaste La chica quiere vomitar Con la chiquilus Con la chiquilus Con la chiquilus Linnita Chiquito, ahí, ahí Cuento, ¿túe tres? Ahí, ya Uno Dos Tianas Linnita Quiero que vamos a poder pasar aутar No, 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 no. ¿Puedes tomar una rita? Yo la ando. Mucho gusto. Mucho gusto. Sigueme. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Acerca la cara a la señorita para hacer la nubelita. ¿Qué haces el bando hoy? Como un pájaro, ¿usted qué dice? ¿Vas? Si le bajó un pollo, te inmediatamente. Y te voy a hacer la nubelita. Y te voy a hacer la nubelita. No hay más, por supuesto, pero... Yo ni callaba la nubelita. Ya le regalaba un bonito ahí. Se había engañado, se había metido cloro, tomamos una discoteca, te he visto helado, te he visto un pollo, te he visto un pollo. Tú me encargas un poco más de esta boca. ¿Cuál es el pollo, ya? A mi me ponen la guitarra, la voy a ponerla. Mira, a ti no te hagas caso de la gente, viste. Tú, conséntrate en tu trabajo y la gente déjale que se ríe, que se loquee. Ya, mamita, escúchame. Él va a ser helado. Ya, a mitad. Ya, eso sí. Lo único que tiene que hacer es besarlo. Mamita, escúchame, como la telenovela. Parece, pero no es. O sea, vas a sentir su encía, pero no es. Él te va a morder, pero con la encía. No vas a sentir. ¿Ya? Cállate, baboso. Yo trato de convencer a la chica de que está a punto de fallecer. Ya, listo. Empezamos la telenovela con ella. Ya. Ya. Empezamos la telenovela con ella. Ya. Empezamos la telenovela con ella. Por favor. Es como, mira. Es cuando... Él agarra, me quiere pegar. Tú sabes que la del 4M. Tiro una cacheta, no debe agarrarla. Cierra el chinito. Claro. Las cachetas, capitán, están preparadas. Yo hago así, y él tiene que aplaudir rápido. Justo en el instante que mi mano va a llegar a su cara, tiene que aplaudir. Mírale. Vamos a ser lento para que la gente lea. ¿Listo? De verdad es que hay hierba. Mientras más rápido, parece más real. ¿Listo? Listo. Parece, perdón. Mira. Miral. ¡No! Ahí. Lo que es. No! Ya. ¡Listo! ¡Qué mundo? No, dejo, ahí está. ¿Te he hecho agua, mierda? ¿Te he hecho agua? Ya, ya, deja, deja. Vamos por aquí. Ya, ahora ahí el agua. Ahí lo más. Ya, preparado, ya. Así como la cacheta, en el beso también. No es igual. Mira, yo agarro, eso más. Tú vas a hacer Jack, ella va a hacer Rose. De titán. Por poner un chiquitito. ¡Una, qué asco! No, ni chiquitito. ¡Yo me llamo Jack, güey! ¡Yo me llamo Jack, güey! ¡Yo me llamo Jack! ¡Yo me llamo Jack! ¡Dícalo! ¡Yo me llamo Jack, güey! Señor loco. ¿Qué es que Jack, güey? ¿Ya? Está bien, tú te llamas Jack. Y ahí, ¿cuál es el problema? ¡Guacala, güey! Bien, güey. Si sigues, si sigues haciendo interrupciones, te vamos a afeitar, ¿ya? Por favor. De victorio, sí. Ya. Y si sigues, si sigues, si sigues. Gracias.